Sí, buenas tardes, ¿cómo vas? Triana, un abrazo y un abrazo para todos en esta piazza del Alto Chano. Tú no puedes ir a este crucero, no... No, 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 estamos en esta bellísima pelada de Triana, acompañando a todos estos amigos que se van de crucero marítimo, pero lamentablemente yo no puedo porque yo he organizado la segunda edición en el mío crucero marítimo nudista. Un crucero marítimo nudista. En Pelotia, que es para gente que gusta de navegar con el embutido al aire, curándose al fresco, la muchacha con el gatito de Angora recibiendo en la carita la brisa marinera. ¿Cómo se llama este crucero erótico nudista? El crucero erótico se llama Pelillos a la mar. Pelillos a la mar. Pelillos a la mar. Por motivo evidente y es en régimen de estudo incluido. ¿Todo incluido? Sí, porque te puede incluir cualquier cosa en cualquier momento. Hombre, al ser un crucero nudista de gente liberal, de gente abierta... Sí, ahí va todo el mundo. Tú sabes. Claro. Es lo que la gente busca en este crucero amoroso. ¿Y qué actividades tenéis? Tenemos activititi... Eso parece una enfermedad, tenemos activititi. Inflamación de... Activititi para toda la gente, para todos los pasajeros y además... En lugar de los tradicionales espectáculos de teatro, del barco... Ofrecemos cada noche una película de pelo de la mía productora. O sea, ofrecéis películas eróticas en el cine del barco. En un cine dentro del barco. Atención a la cartelera. ¿Qué película tenéis programada, erótica? Pues mira, tengo una protagonizada por mi actor fetiche... El negrito de Juanero Longo. Sí. ¿De qué hace? Que esta vez protagoniza a un héroe marítimo durante una tempestad. Ajá. Durante... Resulta que en una fuerte tormenta... Toda la comida se cae por la borda... Y deja el crucero sin alimento. Y el negrito que trabaja de camarero... Se ofrece a pescar peces para todo el pasaje. Qué maravilla. El capitán dice que el alta mar es imposible pescar sin red. Mas el negrito dice que lo deje a él. Ajá. Entonces, ¿qué hace el negrito? En cueste momento el negrito se saca el cayetano... Se apoya en la barandilla de la cubierta... Sí. Y se produce el miráculo que da título a la película. ¿Cómo se llama esta película? Desde que la tengo por la cubierta asomada... He cogido ya seis doradas. Ajá. Van picando. Van picando, van picando. Claro, porque la dorada acude fácil a la gusana. Claro, y es más fácil. Y es más fácil la pesca. Señor, ¿qué más hay por ahí? Tengo otra, otra sobre... El capitán es el crucero nudista... ...que usa directa... ...que no puede esperar a que sarpe el barco... ...para intimar con la pureta buenorra de Cachagorda... ...que se sube al barco, ¿no? Y nada más... ...acaba de embarcar Tuto, el pasaje... ...el capitano procede con el simulacro de salvamento. Se para a los hombres, a las mujeres... ...y con un megáfono... ...le dice que se vaya quitando la ropa... ...y colocándose el chaleco salvavista. Y el capitano... ...se quita los calzones... ...ya más caliente que un balonazo en la orea... ...y da por el megáfono la orden... ...de colocarse en la parte del barco asignada... ...para el simulacro... ...que es la orden que da nombre a la película. ¿Cómo se llama esa película? La película se llama... ...un momento... ...la señora que ya estén sin ropa... ...que se vayan poniendo en popa. Las iba dirigiendo así a la parte del barco. Así dirige... ...a gentío encima de la barca. El negrito de Juanelo Longo... ...protagoniza otra película. ¿Otra? Otra hace de camarero bromista... ...en el crucero nudista... ...y va gastando broma picantona... ...a la pasajera solterona macizorra. ¿Qué broma gasta? Lo que hace es que coloca el suyo mandato... ...en la bandea de la comida... ...camuflado entre otros alimentos... ...para sorprender eróticamente a la suya clientela... ...que vienen a buscar en nueva experiencia erótica. ¿Y esta película cómo se llama? Y la película se llama... ...esto es presa... ...esto es ventrecha... ...y esto es carne poco hecha. Claro, y él le gastaba broma a la gente, ¿no? Y se ríe, claro. Y se ríe. Y finalmente hay otra basada en el Titanic... ...donde Leonardo DiCaprio... ...lo interpreta el actor porno inglés... ...Gran Burton. Gran Burton. Gran Burton. Que ya su nombre indica cómo anda... ...despachado con este homo. Sí. Que este hombre hace de socorrista viendo tanto... ...que indica a la pasajera dónde agarrarse... ...cuando haya un naufragio. Ajá. Pero una vez en el agua una pasajera con un sonotone... ...se agarra fuertemente al socorrista... ...por la parte de los Países Bajos. Y el socorrista le dice el título de la película. ¿Y esta película cuál es? La película se llama... ...Estás sorda como Goya... ...donde tenía que agarrarte era a la boya. Ajá. 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 Bueno, pues un error de transcripción lo tiene cualquiera. Ajá. 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 Pelillos a la mar. Trompetazo gordo, Julio Vera. Julio Vera de Triana. ¡Viva Triana! ¡Ole! Uno que sí viene, el más viene desde lejos, que se apunta al crucero... ...es Samuel Letó, ¿no, Imi? No se pierde una, no se pierde una. Samuel Letó, además, cada vez que tenemos la posibilidad de estar en sitios como Triana... ...tan agradable, me llama y me dice... ...por favor, dile al comandante Lara que guarde un pasaje en el avión para mí... ...y hoy ha aterrizado también con nosotros y está aquí el camerunés Samuel Letó. Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué trianero eres? Un abrazo y beso a todos los trianeros. ¡Qué gitano eres! ¡Qué trianero eres tú! ¡Sí, va gitano que los gargos de un faraón! ¡Mi señor! Oye, te has apuntado al crucero de la cámara, ¿no? Sí, me he apuntado al crucero de la cámara. La verdad es que yo no he tenido muy buena experiencia con los cruceros... ...ni con los barcos, pero me he apuntado a este, sí. ¿Tú has hecho algún crucero? Sí, yo hice uno que salía de Camerún y llegaba al Caribe. Lo que pasa es que la primera escala era una ciudad muy chica del Caribe donde no había puerto para atracar porque el barco no entraba. Sí, ¿y cómo...? Y nos teníamos que tirar a Aragua cuando estuviéramos cerca y llegar a la orilla nadando porque el crucero era muy baratito, ¿no? Ajá, y os daban unas instrucciones para desembarcar y eso, ¿no? Entonces el capitán, que era tartahoso, pues nos dio las instrucciones por un megáfono y nos dijo... El capitán collo el megáfono y dice, ti, 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 ti. Y la gente con la bulla para desembarcar, vos, nos tiramos al agua los 2.500 pasajeros y a los 10 segundos, cuando ya estaba todo el mundo en el agua, dice, lío, puta del capitán, ti, 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 burones. Y no ve a la que se lío. Claro. Que salimos 2.500 de Camerú y llegamos al Caribe 7. Los tiburones, imagino que contentos. Los tiburones haciendo la ola, diciendo que saluda el capitán. No veas, se pusieron ciegos. Claro, claro, claro. O sea, que tú, ya veo que la experiencia ha sido terrible para volverse a embarcar. Sí, en mi familia también hay malos recuerdos de los cruceros porque un abuelo mío murió en el Titanic. Vaya por Dios. Y cada vez que lo recuerdo me pongo más triste que el falete delante de un tomate aliñado. Claro. ¿Qué abuelo era? Mi abuelo es Feuengueye. Ajá. ¿Y qué hacía en el Titanic, tu abuela? Mira, se embarcó en el Titanic porque iba a Nueva York a echar una bonoloto. ¿Te cogió el Titanic para echar una bonoloto? Con Camerún no hay bonoloto y quería sacar a su familia de la pobreza, ¿no? Ajá. Mi abuelo era pobre y viajaba en quinta clase. Uf, quinta clase ya era lo mínimo, ¿no? Quinta clase era sentado en el ancla. ¿Sentado en el ancla? Vaya. Y mi abuelo cogió más humedad que la lona de una lancia. Claro, porque... Y no podía ni bajarse a comer por ahí, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo comió durante la travesía? Pues mira, llevaba una bolsa que la había preparado mi abuela de Fumeni. Y en la abuela, digo, en la bolsa llevaba un pero, una lata de merva, un yogur de coco y un huevo para que se lo hiciera pasado por agua. Qué bien pasado por agua que se lo hizo el pobre cuando se hundió aquello. Claro. ¿Y tu abuelo no sobrevivió? Cuando se hundió el barco, mi abuelo intentó salvarse agarrándose a la quilla. ¿A la parte inferior del barco? No, la quilla era una gasí que se estaba ahogando. Y mi abuelo dijo, quilla, 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 que me voy a agarrar y que me hundo, quilla. Pero no... Pero ni eso lo salvó al pobreito. Claro. Chupó más agua que una valleta vileda. Que el pobreito se mohó más que un nazareno del cachorro. Pobreito mío. Y desde entonces, pues, a la familia nos da repelujo esto de montarnos los barcos. Pero vamos, yo le voy a Chacoone. Sí, hombre, está bien, hombre. A ver, olvidar mala experiencia. Vamos a romper la racha. Vamos a romper la racha. Bueno, pues, magnífico. ¿Quién está ahí contigo? Está por aquí un personaje que tiene más malaje que un zonajero sin bolitas. ¿Quién está contigo? Luis Vangal. No, hombre, no. Hola, Luis Vangal. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, Yuyu. Hola, Salamona. Hola a todas. Hola, estás aquí en Sevilla. Valiente mamarracho, la velada. Venga, venga. Venga, venga. Venga, de cuatro casetas de ahí. Un río ahí, la cucaño. Anda ya. No, los canales de Anterdam. No tienen pringue los canales de Anterdam. Sí, porque yo he venido, pero yo no voy a coger este crucega, porque Sevilla es mucho más carguloso que Anterdam. Sí, bueno. Ya quisiera cualquiera de vosotras, Salamona, vivir en Anterdam fresquita. Hombre, aquí no hace ahora tanta calor, ¿eh? Está bien, hombre, ahora, ¿no? No, pero a Jason se vía tanta calor que en una caca de perro había seis moscas con crema nivea para no quemarse. Que la gente en Sevilla se las pisa metiéndola en la guantera de los coches. Este tal mejor que Sevilla y lo sabéis. El otro día salió adiendo un autobús de Tuzán y la gente no se bajaba porque se estaba mejor adentro que en la calle. Bueno, señor Vangal, no sé usted es desagradable, yo creo que usted no viaja por la cabeza que usted tiene. Vamos, que tú no tienes cabeza, vamos. Yo no tengo cabeza. Que el viernes hay un eclipse y es porque te pones tú delante de la luna. Venga, cabeza ya. Amarracho, que si fueras un gorrión iba a volar por los cojones. Venga ya. Adiós. Con esa cara que tiene usted. Hasta luego. Adiós.